Se llama Oscar Argarden y es capellán de un hospital de Uppsala, al norte de Estocolmo. Pero en las redes sociales, este sueco de 38 años se convierte en CrossFit Priest. Se trata de un caso ciertamente peculiar, pero efectivo a la hora de captar fieles. En Instagram, el pastor luterano cuenta con más de 30.000 seguidores que siguen tanto sus consejos de fitness como sus recomendaciones espirituales. Mucha gente me preguntaba por mis rutinas y programas de entrenamiento, explica Argarden. Así que intento colgar algo después de cada sesión para que la gente pueda seguirlo si quiere. Normalmente son ejercicios con pesas rusas o algo de cardio, algo para subir el ritmo cardíaco. El pastor del CrossFit defiende lo que hace recordando la importancia de tener por igual salud física y salud mental. La Biblia dice que tu cuerpo es tu templo, y creo que una parte de eso consiste en pensar ¿Cómo debo tratar mi templo? Porque solo tenemos una oportunidad en la vida. Así que, ¿cómo puedo ser todo lo bueno que pueda conmigo mismo? Argarden asegura que el CrossFit no es más que otra manera de interactuar con Dios y quiere llevar esta práctica a sus muchos seguidores en Suecia, un país con pocos creyentes. La iglesia tiene que encontrar nuevas formas de salir al encuentro de la gente. ¿Y dónde está la gente? En las redes sociales. Así que ahí es donde tenemos que estar.